Bienvenido y bienvenida a la última y tercera clase acerca del tracto vocal. Si no tienes idea de qué estoy hablando, te recomiendo que vayas a ver las anteriores clases de las de Goká para que puedas ver de qué estoy hablando, entiendas el funcionamiento del tracto vocal, cuál es su propósito a la hora de cantar y que veas los ejercicios que te propuse en esas clases anteriores. Igualmente te recuerdo qué es el tracto vocal y su función vocal, que es justamente amplificar nuestra voz y poder cantar con mayor soltura, más fluidez, con más cuerpo y armónicos y colores. Hoy vamos a aprender un nuevo ejercicio para que puedas seguir desarrollándolo y trabajándolo a la hora de cantar. Antes de arrancar, para los que no me conocen, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach y les cuento que estoy subiendo una mini clase de canto por semana para que puedan aprender y practicar canto en sus casas. Ahora sí, vamos con esta tercera clase acerca del tracto vocal con nuevos ejercicios. ¿Qué sucede con el tracto vocal? En verdad, nuestro cuerpo no está preparado para cantar, sino que estuvo diseñado justamente para sobrevivir biológicamente hablando. Entonces, nuestro tracto vocal tiene otras funciones biológicas, aparte del canto, que son secundarias. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros, como cantantes, debemos aprender a crear nuestro instrumento y prepararlo para cantar, olvidándonos un poquito de lado, dejando de lado un poco esa función biológica y centrándonos ahora sí en esta función secundaria que es la de cantar. Es decir, tenemos que preparar nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, para cantar. ¿Por qué te cuento esto? Porque nuestro tracto vocal suele estar bastante cerrado por razones biológicas y esto es justamente lo opuesto a lo que necesitamos a la hora de cantar. Para que te des una idea, nuestra faringe, que es como un tubito, parte del tracto vocal, está agarrado por tres músculos atrás que se llaman constrictores. Imagínense que esta es la faringe y los músculos. ¿Y qué pasa con estos constrictores? Se encargan justamente de, a partir de contracciones, o sea, contraer la faringe, de llevar el bolo alimenticio y los líquidos hacia abajo. Por eso suele estar bastante contraído todo esto. Entonces, como les dije antes, la faringe es el tubo, uno de los tubos principales, digamos, del tracto vocal y encargado de amplificar la voz. Y para eso siempre necesitamos que esté grande, no chico. Y si vive contraído por razones biológicas, que solemos hacer 24 a 7 del día, va a estar más chiquito. Y esto es opuesto justamente a lo que necesitamos para cantar, que necesitamos justamente que esté más abierto y grande para que amplifique nuestra voz. Entonces, como el cuerpo suele estar enfocado en cuestiones biológicas, hay que prepararlo para cantar para que se pueda desempeñar de la mejor manera. Y para esto hay muchos ejercicios que nos pueden llevar a ampliar nuestro tracto vocal y a este lugar más funcional para el canto. Hoy te voy a dejar un ejercicio exclusivamente para esto. Para empezar, vamos a empezar con la vocalización y vamos a empezar cantando con la vocal U sin hacer nada, así como está nuestra voz el día de hoy. De esta manera. Se los muestro. Y después ustedes siguen un poquito más. Tómense mucho tiempo para respirar. Y una más. Muy bien. Bien. Ahora les voy a pedir que inhalen con la vocal U por su boca. De esta manera. Como siempre y como venimos diciendo en las clases anteriores, recuerden de inhalar de manera bien suave, bien lenta, invitándola a entrar. No los fuerza a entrar. Y recuerden que si escuchan cierto ruido como este, eso quiere decir que estamos forzándolo y todo lo que vaya a salir a partir de eso va a estar sumamente forzado y no muy lindo. Así que traten de tomarse el tiempo correcto para poder respirar de manera bien profunda. Traten de imaginar que ese aire, ese fresquito que entra por su boca, baja bien, 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 bien profundo hasta donde sientan. Muchas veces se puede sentir, yo en mi caso lo siento hasta el ombligo, como si entrase como una flecha en dirección hacia abajo. Bien, bien profundo. Muy bien. Una vez que tengan esto, le vamos a sumar una cosita más que es que con sus dedos, desde las orejas, van a dibujar dos rayas hasta llegar a las comisuras mientras inhalan con esta U. Se los muestro. Solamente eso. Y sepan que cuanto más lento hacen este recorrido, más aire va a ingresar. Así que, tip, háganlo bien, bien lento. No hagan esto. Porque no sirvió de nada. Entonces, vamos a volver a la vocalización que estábamos haciendo. Vamos a hacer la primera. Normalmente, sin el ejercicio, acá. Acá. Canten una más. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo con el ejercicio. Entonces, recuerden que era respiro por la boca con la U haciendo dos rayitas hasta llegar a mis comisuras. Se los paso a mostrar en esta altura. Solo eso. Entonces, ahora les toca a ustedes. Empiecen entonces con los dedos, desde las orejas hasta las comisuras, inhalando bien, bien lento. Y una vez que llegan acá, cantando siguiente. Muy bien. Una vez más. Bien lento. Hago las rayitas. Llegó las comisuras y canto. Ahora lo van a volver a hacer, pero sin el ejercicio, normal. Para empezar a comparar las sensaciones. Entonces, es esto normal, sin hacer nada. Y ahora vuelven a hacer la misma, pero con el ejercicio. Entonces, dedos, desde las orejas hasta las comisuras, inhalo bien lento, suave y canto. Muy bien. Fíjense si sienten alguna diferencia en sus voces internas, físicas. Fíjense. Una vez más, comparamos una sin. Y vuelvo a hacer las mismas notas, pero con el ejercicio otra vez. Despacito. Tómense tu tiempo para respirar. Y canto. Bueno, probablemente hayan notado muchas diferencias en su voz. Si no lo hicieron, no se preocupen. Sepan que esto necesita tiempo de práctica. Párense sin cantar. Prueben el ejercicio varias veces. Y fíjense de no estar haciendo alguno de los errores que nombré con anterioridad. Y fundamental, párense enfrente de un espejo. Obviamente, si toman clases, consúltenlo con su profe o me pueden dejar los comentarios acá abajo para que yo les pueda ayudar. Ahora, si hicieron bien el ejercicio, probablemente sintieron que su voz otra vez empezó a salir con más potencia, más fluidez. De hecho, es como si se sintiese también más hacia adelante y como si algo se hubiese soltado en la parte de atrás. Como que está más fluido. Cuesta menos cantar. ¿Es así? Esto es porque este ejercicio lo que hace es trabajar con soltar esos constrictores que habíamos nombrado al principio de la clase. Esos músculos que están agarrando a la faringe bastante contraídos. Cuando nosotros respiramos de esta manera, lo que hacemos es soltarlos. Entonces, esa faringe, ese tubo puede empezar a tener más espacio y por ende, obviamente, más resonancia y se escucha una voz muchísimo más amplificada, con más soltura, más colores, más cuerpo, más todo. Muy bien. Ahora sí, llegamos a la parte de la canción y como siempre, les voy a pedir que canten un pedacito de esta canción sin hacer ningún tipo de ejercicio y después vamos a pasar con el ejercicio. Esto es fundamental para que puedan comparar y el cerebro entienda mucho mejor las diferencias y qué es lo que le conviene a la hora de cantar. Entonces, cuando vayan a aplicar el ejercicio, como siempre, háganlo a capela. Así lo hacen bien lento y se toman todo el tiempo el mundo para poder respirar correctamente. Porque si lo hacemos con una pista, nos va a correr mucho la pista y no vamos a poder llegar a respirar bien. Vamos a hacerlo forzado y rápido con los horrores que había nombrado antes que está bueno evitar justamente. Entonces, cada dos versos van a empezar de esta manera. Van a respirar con la U y cantan dos versos. Obviamente que si necesitan respirar en el medio, respiran. No les digo hacer esto cada vez que inicia una frase porque se van a volver locos, pero sí, háganlo cada dos versos. Una vez que terminan esos dos versos, lo vuelven a hacer. La idea es estarlo seguido para que puedan mantener esta sensación de soltura y potencia y color en su voz durante toda la canción. Una vez que la hayan terminado, la pueden volver a cantar sin el ejercicio para ver si algo de todo esto quedó. Y no decirles más que disfruten este nuevo sonido que es un placer cantar de esta manera. Ahora sí, llegamos al final de esta mini clase del día de hoy. y si les gustó por favor denle like y si quieren ver más suscríbanse a mi canal que me ayudan un montón. Y obviamente que si no se quieren perder de ningún video y de ninguna clase recuerden que subo una por semana activen la campanita para no perderse de nada. Espero que les hayan gustado y disfrutado mucho estas clases acerca del tracto vocal y les recomiendo que si quieren las pueden volver a repetir para ir internalizando los conceptos y los ejercicios. Y aparte así empiezan a internalizar esta nueva voz que empiezan a desarrollar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con nuevas clases de canto.